Ahora sí, aspirante, lo conseguimos, tenemos a nuestro Mr. Fantástico esperando en el mensaje de Kaban, que siempre te envía al buzón. Te diré de que me sorprende el rango que he conseguido, creí de que ese personaje iba a estar más bajo, no lo ha estado, está ligeramente bajo, pero también contemos de que es Mr. Fantástico y varios de nosotros lo hemos estado esperando para cumplir nuestro objetivo de reunir a los 4 Fantásticos en nuestra cuenta. Por supuesto, también hay que agregar de que se vino Lucifer Weekend y ahora hay aspirantes que tienen mayor cantidad de personajes y hacen mayor cantidad de puntos en menos tiempo. Tenemos Fundación Futura con el premio de 121, ese es el rango, acá obtengo a mi Fantástico de 5 estrellas, el cual vamos a ascender en breve. Tenemos 400 Skirlas, recuerda que abrimos un montón de cristales de 6 estrellas hace poco. Entonces nos vamos a dirigir por aquí, a ver, por acá, listo, luchar, vamos para la arena. Y sí, loco, pensé que el puesto iba a ser mayor, ojo, que yo también iba a ser más puntos. Yo te dije que me quedé dormido, me quedé dormido justo en el directo de Saringo Coco. Él, por ejemplo, ha sacado un poquito más, por varias razones, ha hecho más puntos. Si recuerdo bien, está por acá, a ver... Por acá, por acá, por acá, por acá, está Saringo, pues estaba en el 83, Saringo salió en el 83. Por ahí, más tarde yo salgo en el puesto 121. Y más adelante, por ahí está Fran, en el puesto 132. Por ahí también tenemos a Saga, que está cerquita, por ahí nomás, en 140. Saga jugó ligeramente. Saga ha estado sobre los 50 millones. Así que el mínimo ha estado bajo, de todas maneras ha estado bajo. Pero acá tu aspirante en sí pensaba sacar un poquito más de puntaje. Bien, vamos por premios. Estos son todos los objetivos. Obviamente vamos a reclamarlos de una vez por todas. Siempre las runas vienen, pero genial, ¿no? Es más, vamos a estar mañana ya en el primer día de Profondo Sibelsurfer. Vamos a ir por ahí en la arena, ya tú sabes cómo es la cosa. Hablarte sobre mi amigo Mr. Fantástico. Ahorita vamos a dar un análisis like. Un análisis al 50%. ¿Ya? Un análisis así medio like, así suavecito nomás. No es el completo, el jugoso, ¿me entiendes? Está el puesto 1. Acá está tu aspirante, amigo, hermano. Que sacó 121. Nada, eso es lo que he conseguido acá. Y bueno, vamos a reclamar el premio. Siempre reclamo el premio por acá. Uy, misión terminada, no he reclamado eso. Uy, me había olvidado eso. Bueno, bueno, bueno. En breve debo deca... Tengo que reclamar esas cosas también antes de que se acabe la supermisión, ¿verdad? Nada, me he olvidado. Ok, este... Muchos, muchos otros recursos. Fundación Futura, rango 121. Nos conseguimos una vez más otro personaje destacado. Como lo habíamos previsto, previsto. Así es. Y nada, vamos a reclamarlo ahora sí. Vamos a ver por acá. Así es como yo lo hago. Quiero mostrarte. Tú me has dicho... Oye, hot tag, haz las habilidades. También queremos ver cómo lo haces. Cómo lo reclamas. Bueno, aquí estoy. Esa es la forma en que yo lo reclamo. Soy bien minucioso de esta forma. Podrías ponerlo así, lento, tortuguita. A ver, por acá así es como lo hago. Me encanta visualizar a mi Mr. Fantástico ahí. Tenemos un Mr. Fantástico que tiene una habilidad pre-lucha y también cargas persistentes. Mira tú, la habilidad pre-lucha. Por fin vamos a poder observar esa habilidad pre-lucha, mi aspirante. Muy bien. Entonces vamos a ver un poquito de las habilidades ligeramente así. Así lo vamos a ver ligero. Esa es la forma de cómo lo reclamo. Ok, tenemos una animación ahí. Sí, curiosa, curiosa, curiosa. Listo, estamos con un campeón tamaño M. ¿Qué más tenemos por acá? Ataca en directo, defensa especial, héroe, los cuatro fantásticos, por supuesto. En superataques, hipótesis agresiva, que vimos que es fácil de eludir. Experimentación rigurosa, que es como tres pasos para eludir, pero también es fácil. Y portales del pensamiento, que generalmente lo hace dentro del escenario. No te llega a otro mundo como Dr. Doom, ¿no? Luego en las sinergias. La sinergia de Herbie, que solo se hace con los cuatro fantásticos. Si tiene un 20% menos de vida al comienzo de la lucha, recupera un 10%. Es atractiva, lo vamos a analizar. Tenemos otra, los cuatro fantásticos. Tenemos nos separen, nos separen. Las desventajas duran un 25% más. Los dos ponen desventajas, por eso el hecho de las desventajas. Y consejos de Rick. Aumenta la fuerza de ataque en un 0%, la potencia de sinergia aumenta en un 30% fijo por cada Mr. Fantástico en este equipo. What the fuck? No la había visto esa. Ok, rivales académicos con Dr. Doom. Era de esperarse una sinergia comicados ahí, Dr. Doom. Conocimiento compartido. Tiene un guay de sinergias, ¿no? Los golpes básicos de los personajes cósmicos y hábiles. Pausame una carga de cada mejora que tengan. Oh, mira, qué curioso. Y bueno, la sinergia que ha estado en boca de todos. Conocimiento compartido robótico que en breve vamos a analizarla. Es muy buena. No sé si lo hago acá, pero sí lo voy a hacer en otro video. Porque mucho se ha hablado sobre esta sinergia. Vamos a ver si realmente en la práctica sirve, ¿no? Y podríamos ver de otra forma esos videos tan escandalosos que dicen Wow, hiper sinergia de Mr. Fantástico, ¿no? O algo parecido. Preparado para todo. Habilidad prelucha. Ok, acá están las pre... No tiene porcentajes en verdes mucho, ¿no? Tú sabes que los porcentajes en verdes cambian cuando asciendes de rango, ¿eh? Ahí tenemos uno con los supertaques de dos. Muy bien, no tenemos mucho al inicio, más que todo, ¿no? Ok, entonces, este Mr. Fantástico vamos a hacerle un breve análisis, ¿sí? Por cierto, esperante, bienvenido. Bien, esperante, ya se ha sentido como has podido observar. Entonces vamos a la emisión fatal. Me falta esa parte de experto. Vamos a probarlo. Acá están las sinergias. Rápidamente le... Pongo las sinergias de casi todos sus amigos. La del aguijón eléctrico, que la vamos a ver mayormente y destacarla en otro video, es esta. Particularmente te la recomendaría con Dr. Octopus. Lo veo un poquito más útil que los demás. En su tiempo, Shihul. Y, bueno, nunca me ha gustado este muchacho de acá, ¿no? Que es este... El... No, me olvides su nombre. En fin. Rivales académicos. Pues, obtienes un 5% de su poder máximo. Cada vez que se anula, aspira una mejora en el oponente. Así que, si fallamos al aplicar el golpe fuerte con Mr. Fantástico, o por ahí el personaje sin mundo de aturdimiento, este podría ayudarnos. Este podría ayudarnos para poder tirar el superataque 2 o 3, que hace un poquito más de daño. Aumenta la fuerza de ataque en un 0%. Esto de acá va... Voy a hacerlo en otro video, porque esto... Esta energía no es, digamos, para un recorrido de acto 6, por decirlo así. Es para cosas sutiles dentro del juego. Cosas interesantes, por sí. De por sí también. Vamos a ver en otro video. No se pare. Esta sí es necesaria, porque las de ventajas tienen una duración como máximo de 12 segundos. Y, bueno, duran un poquito más. 25. Creo que 25 sería como unos 15 segundos. Con golpe fuerte, pues las renovamos y las pausamos las de prelucha, ¿sí? Las ventajas de prelucha. Los 4 Fantásticos, sobre esta de acá, pues su sinergia de L, el oponente recibe un 4% por cada... O sea, con esta sinergia, Mr. Fantástico se vuelve como un miniboy. ¿Por qué un miniboy? O un vacío, ¿sí? El personaje vacío. Porque las ventajas del vacío, siempre que se aplican, ya nunca más desaparecen. A menos que estés jugando con King Groove, otra pendejada, ¿sí, no? El oponente. En cambio, estas de acá, las ventajas de él, sí se desaparecen, ¿sí? Entonces es necesario ayudarse con la Mujer Invisible. Y para aumentar tu daño, entra en la talla con estos 3 muchachones, ¿no? Nah. Sobre Herbie, o el Roboxito ese. No me gusta mucho esta de acá, pero bueno. En fin, podría ser. Tú sabes, a mí no me gusta irme a morir a las... A andar de muerto, ¿no? Por eso a Nick Fury poco me gusta, pero... En fin. Vamos a ver. No tiene inmunidad a regeneración. No se regenera, no tiene bloquea poderes, ni nada por decirlo. Veamos. Acá tenemos fluctuaciones eléctricas. Tenemos un rango 5 prácticamente, ¿ok? No vamos a iniciar con ninguna habilidad prelucha. Vamos a iniciar normal. Así que todos nuestros superataques van a ser imbloqueables. Un juego normal. Ahí está el aguijón. ¿Por qué? El aguijón, ¿cómo funciona? Con cada desventaja que le pongamos al oponente. Aturdimiento es desventaja, ¿ok? Aturdimiento es desventaja. Entonces, otra de aquí más. No. Ahí está. Ahora. ¿Cómo hacemos para que tire poder? Bien. Le tiramos superataque 1. Y por ahí podemos ponerle una provocación. Pero en este caso no ha funcionado. Vamos a ver que tire su superataque. El aguijón eléctrico ya lo hemos visto. En Yellow Jacket. Ya sabes que él fue el primero que lo trajo. No lo quiere tirar, ¿loco? No lo quiere tirar. La rayos. O sea. Ahí está. Está muy, muy, muy tontito el personaje. Ahí está. Mira, 3.000 de daño. Ahí está el estudio minucioso. El estudio minucioso nos ayuda a que su superataque se vuelva más débil. Ahí ya lo volvió más débil. Otro. Ya tiene la debilidad, mira. Para peleas largas. ¿Te das cuenta que es para peleas largas el oponente? Desde aquí ya te estás dando cuenta que es para peleas largas. No pone... Ahí está. Ahí recién le pusimos provocación. Es un poquito aleatorio. Ahí lo tenemos. Buena salida. Ahí como lo vemos. Lo vemos que no es tan eficaz. No es tan rápido en daño. ¿Te das cuenta? O sea. ¿Por qué? Porque no deja unas desventajas en daño en el tiempo que sean duras, duras, duras para el oponente o para el defensor aguantar, ¿no? ¿Qué pasó con el superataque 1? ¿Recuerdas que te dije la provocación? La provocación sí puede ayudar, pero mira. Los oponentes provocados ven su fuerza, ¿no? Esta provocación se elimina con el oponente activo, bla, 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 ¿no? Cuando este ataque se activa tiene un 100% de probabilidad de infligir una ventaja de provocación y una ventaja de entorpecimiento. Pero no se activó. Creo que fue porque fallamos. A ver, vamos a ver. Ahí sí se me pasó. No, no. No, qué raro. Por eso digo, qué raro que no se activó. Ah, por cierto, cada vez que ganamos una lucha, ganamos cargas persistentes, por cierto. Pero como un máximo de 5. Ya. No ponemos nada. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas que te dije que era como un mini... mini boy, ¿recuerdas? ¿No? Entonces, la idea de mi aspirante sería poner la maestría resonancia para hacer más daño, ya que tenemos la sinergia. Espérate, espérate, espérate. Ahí está. Pero vamos... Mira, ahí la guijón. Ahí, mira. Él se va a morir solito, mira, con la guijón. Como tiene la guijón, la máquina... Ahí está, listo. Sí, por un poquito, ¿no? Muy bien. Te estaba hablando de la maestría resonancia, ¿no es verdad? A ver, la maestría resonancia lo que te permite es hacer un daño... No, no hacer un daño. Sino poner una desventaja. Muy utilizada para potenciar el daño de boy. ¿Sí? Entonces... Esa acá es. Los ataques de contacto físico de tus personajes se infligen una desventaja de debilidad. Una acumulativa que reduce, bla, bla, bla. En fin, con solo un punto. Obviamente tienes que poner un punto antes en tiranía. Entonces, cada vez que pegues vas a poner una debilidad. Y eso se cuenta como una desventaja. Y como desventaja pondrías un aguijón. Y como aguijón, aparte del aguijón, ¿no? Tendrías la duración que te da la mujer invisible, ¿verdad? O sea, que como ahí como que le vas dando forma a la situación. Después creo que está la sinergia con los muchachones de los cuatro fantásticos. Que las desventajas hacen daño en el tiempo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a hacer una parada. Vamos a ver si le hacemos daño con la parada. A ver. No, 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 no. Espérate, entonces falló. Falló ahí. Vamos a observar esa parte ahí. Ahí es el aguijón. En una pelea normal, pues... No vamos a empezar a hacer esto, ¿no? Esto lo estamos haciendo para mostrar el aguijón. Te das cuenta que no pega muy duro. Este es un rango 3. Estamos en experto, ¿ah? Ahorita lo probamos en el otro lugar, mira, ¿no? Ahí está. El superataque 1 pone... Al alto voltaje. Y se murió porque el aguijón lo activó el mismo, pues. Se murió con el aguijón. Hacemos casi 4.000 de daño, ¿eh? Con el aguijón. ¿Sabes qué? He perdido la cosa donde apoyo mi codo y está que me jode, loco, hacer esto. Ok. Va con la sinergia que se me está yendo de las manos. La sinergia de los cuatro. A ver, vamos a ver. Estamos investigando a los personajes. Primer gameplay en mi cuenta, prácticamente. El oponente recibe un 40% de la fuerza de ataque actual de Mr. Fantástico como daño directo por cada segundo en cada desventaja única que sufra. A ver. ¿Qué se me está pasando ahí, mi esperante? ¿Qué se me está pasando ahí? Va a recibir un daño, pero... Por cada desventaja única que tenga. No puedo poner resonancia. Sería una locura ahorita poner resonancia para mí. No recibe daño, loco. Mmm, qué extraño. A ver. ¿Te das cuenta que no pone muchas desventajas? Así nomás. Mira. Recién la primera desventaja que va a poner es cuando active el superataque. Mira. Esperemos que la active. No tiene golpe certero. Ese personaje no tiene golpe certero. O sea que no le iría muy bien contra Medusa, por ejemplo. Esa es su habilidad de eluir. El golpe fuerte no deja nada. Pausa apenas, mira. No, no, no podemos cerrar mucho bien. Muy bien eso. Va. Ahí está. Ok. Me gusta el superataque 2 porque luce mucho mejor. Que los otros. Pero bueno, en fin. Está mientras fantástico. Me estoy fantástico, güey. Estoy para acá, estoy para acá. Wow, me diré un montón en un video así, eh. Este... Nada, a ver. Uy, ¿qué quiere Siri? Va, para acá, va, para acá. Ahí está el aguijón. El aguijón lo tenemos gracias a que hemos puesto a Doctor Octopus. Ojo. No a los cuatro fantásticos, sino a Doctor Octopus. Me puso a provocar. Ya sabes que el provocar te lo pone sin tocarte. Te lo mostré en el video de cómo matar a Mr. Fantástico. ¿Recuerdan? Recuerdenme eso, eh. Ah, es el superataque 3. El superataque 3 se deja una furia. Por cada... O sea, por cada desventaja también se potencia, pero... A ver, vamos a ver cómo va. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está la furia, ahí está la furia. Uy, heredadios. No la podemos observar ahorita. Ahí está. Aspirante, como era de esperarse, se había cometido un error. Muy bien. La sinergia de los cuatro fantásticos era si todos los demás personajes de esta sinergia están presentes. ¿Ves? Un error lo tiene cualquiera. Ahí está. Ahora sí vamos. Ya sabes, son primeros pasos. Obviamente siempre hay uno que otro error. Bien, vamos, ya lo corregimos. Así que nos vamos por acá. Este es irreclamable. Vamos a elegir algo like. Sí, porque no vamos a elegir con nodos. Vamos a ver qué tan potente puede ser sin tanto impedimento de nodos. Sí, así que elegimos un camino fácil. Nada más así el facilongo del irreclamable. Ok, vamos por acá. Ahora sí vamos con habilidades prelucha. No lo hemos visto. Ya sabes que nos cuestan nuestras cargas persistentes. Tenemos dos. Vamos a petrificar. Reduce 20% la tasa de poder defensivo del oponente. Me gusta este porque ya sabes, B-Shock no se regenera. Reduce un 20% la potencia de las ventajas en daño al tiempo del defensor. Por si nos pone alto voltaje, ponte. Ya está. Ahora vamos a ver. Hemos gastado dos. Vamos a ver si recobramos esa y nos sumamos más, ¿sí? No lo hemos visto en la práctica. A ver, ¿no? Listo, acá estamos. Ahora sí le estamos haciendo daño en el tiempo. Ahora sí, ahora sí porque está presente el reprimir desventajas que generen menos poder y también aguijón eléctrico y succión de desventajas y debilidad. O sea, al haberle aplicado las tres desventajas le pusimos automáticamente el aguijón, ¿sí? Pero estamos sacrificando muchos campeones dentro de la misión para que se potencie Mr. Fantástico. Si esto lo hiciera solo... Uy, qué rico sería, ¿no? Ahí va. Cada vez que la hago parada le hago más daño, mira. Checa, mira. A 187, mira. Cómo voy, cómo voy. Cada vez que voy hace resonancia y parada hace más daño. Ya se le fueron las desventajas, ¿no? ¿Recuerda cómo las parábamos? ¿Tú recuerdas cómo las parábamos? Las parábamos con golpe fuerte, mi aspirante. Con golpe fuerte. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira cómo se pausa, mira. Ahí está, mira, mira. Pero mira cómo las vuelvo a activar, mira. Con el superataque 2. Ahí las vuelvo a activar, las de pre-lucha. Ahí le estoy haciendo daño. Pero aún así no es un daño tan eficaz, ¿eh? Ah, mira. Luis nos eligió acopio porque el loco tiene acopio. Ahí está. Hemos perdido vida. Hemos perdido vida. Pero también estamos inerclamable como un rango 5. Prácticamente un rango 5. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? O sea, ahí se ha potenciado. Ya vemos las diferencias. Ya estamos viendo la diferencia. Tenemos un mejor fantástico. O sea, ya aquí ya me está gustando. Ahí estamos las 5 cargas. No vamos a entrar ahora con pre-lucha. Vamos así normal, normal así. Calatitos. Para se cuidan. Ahí está el golpe fuerte. Ahí está el golpe fuerte. Pero no sé por qué rayos no sé esa debilidad. No sé. Qué raro. Y el aijón no es tan fuerte. Ah, mira. No le hace tanto daño el aijón. Uy, ligeramente, mira. Ligeramente, ligeramente. Ahí está. ¡Ay, rayos! Ahí está. No tiene inmunidad. Eso le quita... No hay forma de quitarse eso, mira. No hay forma, eh. O sea, ya perdimos vida. Ya fuimos, ya. Rayos. Ahí está. Ahí solo eludió cuando él quiso. Ahí va otro superataque. Ahora vamos a ver, mira. Superataque es bonito, ¿sí o no? Checa. ¡Bah! ¿Cómo suena, no? Ya está. Oye, bacán, bacán el superataque. Ahí está la furia. Ahí está la furia. Ojo, estamos peleando contra alguien bien fácil, ¿ah? Que es este Jogfix. Y mira, nada, loco. Nada. No sé. Lo que hemos perdido mucha vida. Obviamente también hemos... Hemos perdido. Hemos perdido porque... Nos golpeó. Ahora vamos a esta parte. Vamos a ver otra parte. Sé que el video es largo, pero bueno. Esperante, si quieres ver al personaje en todo su esplendor, no queda otra forma que analizarlo de esta forma. Muy bien. A ver, vamos a ingresar con pre-lucha nuevamente. Ahí tenemos a Hamon. Vamos a darle. No estamos con ventaja de clase, algo normal. Pero te das cuenta de que no tiene lo necesario para enfrentar a personajes como... Como la cosa, como Core, como Mega Rojo. O sea, no destaca mucho, ¿no? Mira, ahí tiene. Mira, rayo perteficante. Ya yo mismo le he puesto esto. Estas son mis desventajas que yo le he puesto ahorita. Mira, le voy a reducir en 20% su tasa de poder. Y le voy a reducir en 15% la eficacia de sus efectos. Esto sería asombroso si lo tuviesen ciertos personajes como... Ghost, Corvo, Blade. ¿Te imaginas? Me cagas, río, ¿no? Ya, ahora vamos a... Oh, no. Ahí viene con todo, mira. Ahí está el de petrificar. Le puse a petrificar esta vez. Porque como él se regenera... Ahora, quiero pausárselas. Cuando el golpe es fuerte, se pausan o se reinician. Cuando derribas al oponente. Ahí está, ahí está. Ahí la pausé, mira. Ahí está pausada. Ahí está, ahí está. Ahí está. Vamos a pausarla, vamos a pausarla nuevamente porque ya... Ya se está yendo, ya se está yendo. Ahí está Imperius Rex, mira. Vamos a pausarla nuevamente, espérate. La que no se pausa es la de aturdimiento, ¿no? Qué raro, pucha. Ah, solo las pre-luchas se pausan, ¿verdad? Ahí está la de la generación, la regeneración de... Ahí, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos a meter la rueda. Vamos. Ojo que también acá hemos bajado un poco el nivel. Ya que estamos en otra parte irreclamable. Pero bueno. No es que... Te lo menciono, ¿no? Para que... No voy a hacer... Ahí va. Ese perrito, ¿cómo... ¿Cómo ladra, loco? ¿Cómo ladra ese perro? Seguro que está saliendo en mi micrófono ahorita. Tengo que lo escucho, loco. Perro de... Ahí está, ahí está. Uh, eso, eso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Qué tal? ¿Lo viste rápido? Fue ligero, ¿eh? Fue ligeramente rápido. He guardado cuidado. Ahora vamos a irnos por otro lugar. Vamos a irnos para allá. Vamos a meternos a nodos que están ya... Personajes que están con nodos. Vamos a meternos una pelea media complicada contra Sparky, por ejemplo. Sparky, no es Sparky. O sea, es... ¿Cómo se llama esta cochinada? Encierro. El atacante comienza con... ¡Ay, no! ¡Qué vaina, loco! Ya, vamos a jugar simplemente por joder, ¿ya? A ver, vamos a activar todas, mira. Pero es que voy a empezar como anticuraciones, ¿no? No es muy gracioso mi aspirante. En fin, ya. ¿Ya qué importa, ya? Vamos a meternos, vamos a meternos. Ahí vamos. En fin, en fin. Estamos acá, estamos acá. Bueno, a ver. ¿Inmuna desventajas? Ah, ¿inmuna desventajas? No. Ya se me fueron las desventajas. La única forma de recuperar mis pre-luchas es con el superataque 2. Pero como tengo suicidas, voy a perder vida. No, me olvidé de eso. ¡Qué huevada! Ah, eso ahora tiene el sentido de aracni, loco. ¡No! Quiero el superataque 3. ¡Suuuuh! Bueno, en fin, en fin, en fin. A ver, intentemos una más, una más. Algo ligera, aspirante. Estoy muy reclamable nuevamente en la parte de Doom. Este nodo que le brinda a Ángela, le permite que nosotros no ganemos poder de una forma normal, ¿sí? De una forma así, sin... Ella tiene que tener poder para nosotros tenerlo. Vamos a ver cómo nos va acá. Sí, vamos a pelear rápido. No tenemos forma de tener daño masivo, como lo tiene Ghost, por ejemplo. Corvus. O desventajas, pues como Boy, mira. O como Warlord, mira. No estamos haciendo doble daño ahorita. A ver, a ver, a ver. Ahí está, ahí está, ahí está. No tenemos pre-lucha, así que por las puras, este... Activar el esto. Cada vez que hacemos parada... Bueno, ahí está. Ahí está el superataque, ahí está el superataque. Vamos, bonificación de dosa. Estamos peleando rápido, estamos peleando rápido y recamable. A ver. Toma tiempo esos superataques, ¿eh? Ahí se hizo. Nos la matamos, loco. En fin. Y ahora sí, una última. Acá nos despedimos, mi aspirante. Gracias por acompañarme. Es un video largo, pero estamos viendo, pues, las habilidades de Mr. Fantástico. No es un análisis. En un análisis lo haríamos un poquito más rápido, más conciso. Bueno, también demoraríamos un montón, pero igual. En fin. Acá, este es otro tipo de análisis. Ya, estamos con toda la sabrosura, ¿sí? No le podemos poner más petrificar. ¿Te das cuenta? Con Boya menos podemos poner dos. Con el Capitán Ambrick, Infinity War, podemos poner dos. Pero con él solamente podemos poner uno. Y ojo, que es con pre-lucha. O sea, que si perdemos y volvemos a revivir, ya no tendríamos las cargas ya. Ahí ya se nos va, mira, se nos va, mira. Golpe fuerte y las activamos nuevamente. Y el aguijón no lo mata rápido, loco. No lo mata rápido. Ahí está. Muy bien, aspirante. Listo, acabamos. Te voy a ver muy pronto, ¿ok? Espero que te haya gustado este tipo de dinámica. Coméntame si fue muy larga. ¿Qué podemos hacer? ¿Quieres que sea más pequeña o está bien de esta forma? Muy bien, aspirante. Te voy a ver muy pronto. Chau, chau. Chau.